Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal Amartezano. Mi nombre es Elizabeth Ramírez y soy psicoterapeuta. El día de hoy te voy a platicar cómo te atrapa la historia de infancia del narcisista y te quedas atascada o atrapada en esa relación por toda esa hiperempatía que tú tienes y todo eso que te platicó que sufrió el narcisista y entonces no puedes dejar al narcisista. Seguramente tú lo estás viviendo. Estás con una pareja narcisista. Ahora, lo más probable es que tuvo una mala infancia donde no lo cuidaron bien, no lo atendieron bien, su papá o su mamá fue una mamá ausente o un papá ausente, tal vez hubo violencia emocional, no lo contuvieron emocionalmente como lo debieron de haber contenido. Pudo haber sido un niño abandonado emocionalmente. Entonces recordemos que las parejas de los narcisistas son muy empáticos. Tienen esta llamada hiperempatía, que te voy a dejar aquí un video que habla sobre el tema de la hiperempatía, pero prácticamente saben qué contarte para conectar con esta empatía que tú vas a tener con ellos y entonces con base en eso justifican sus malos comportamientos y tú se las empiezas a creer. Empiezas a justificar que tenga malos modos, malos tratos, que se desespere, que sea controlador. ¿Por qué? Porque lo justificas por la mala infancia que tuvo. Algunas de las narrativas de infancia más comunes con el narcisista que lo reportan las parejas de narcisistas pueden ser los siguientes. Por ejemplo, tuvo un padre alcohólico, tuvo un padre que le fue infiel a su mamá, tuvo un padre que los abandonó, tuvo una mamá violenta, tuvo una mamá que no le hacía caso o pueden incluso decirte algo de su historia, no de su infancia. Antes de continuar con el video, quisiera pedirte tu apoyo suscribiéndote y dándole like para hacer crecer esta comunidad y seguir generando videos con toda esta información sobre relaciones tóxicas, relaciones narcisistas y cómo amar de manera sana. Te lo agradezco muchísimo. Pueden decirte que su primera esposa los engañó, que su papá era un psicópata, que su papá era muy malvado, etcétera, etcétera. Yo no voy a negar que la hayan pasado mal en la infancia porque realmente sí la pasan mal. El problema con el trastorno narcisista es que lo que ellos pasaron mal en su infancia te lo están cobrando a ti. A ti que eres su pareja, a ti que eres una persona muy empática y tú no les hiciste nada, entonces no te lo deberían de estar cobrando a ti. A pesar de que el narcisista haya tenido una mala infancia, no tienen el derecho de estarse comportando de esta mala manera contigo. Pero como son tan chantajistas, como se victimizan tanto, te hacen creer que tú tienes la culpa, te ponen como una venda en los ojos en donde tú cada vez crees más la narrativa que te dan y te hacen creer que tú tienes que tener toda esta empatía y aguantar toda esta violencia emocional. Todos estos malos tratos, los malos tratos que tiene con los meseros, los malos tratos que tiene con tus hijos, contigo, los celos, el control, el enojo de la nada, esta rabia narcisista y esto no se justifica. No es sano que tú justifiques al narcisista, a tu pareja narcisista solamente porque tuvo una mala infancia. Y quiero que lo hagas súper consciente porque es de las cosas con las que las parejas de los narcisistas más se quedan atascadas. ¿Por qué? Porque quieren dejar al narcisista, pero sienten muchísima empatía por la mala infancia que tuvo el narcisista. Y bueno, incluso te puede estar pasando que tus amigos o tu familia o alguien ya te dijo que tiene un muy mal comportamiento. Probablemente ya te dijeron que no te trata bien. Probablemente ya se dieron cuenta que no te habla bien y ya te lo comentaron. Probablemente se han dado cuenta de cómo tratan las demás personas y te lo han hecho ver. Y tú lo que haces para no sentirte mal, para no entrar en disonancia cognitiva, les dices que es por su infancia. Los empiezas a justificar. ¿Por qué? Porque si te dieras cuenta y empezaras a aceptar que no está bien que se comporten así, entrarías en un conflicto y a lo mejor todavía no estás lista para dejar la relación. Entonces es súper entendible, pero quiero que empieces a detectar que estás justificando su mala conducta, que estás justificando esa violencia y que tú mereces que tu pareja te trate bien. No tienes por qué sufrir violencia. No tienes que aceptar esas rabietas y esa inestabilidad y esos enojos que el narcisista tiene todo el tiempo. Además, recuerda y estés súper consciente que el narcisista no va a cambiar, no va a mejorar, no lo vas a sanar, no va a sanar con tu amor, no va a cambiar con tu amor, ni con todas las ganas que tú le eches a la relación. La literatura ha mostrado que prácticamente no tienen mejoría. Entonces, hazte muy consciente y ten claras tus expectativas, porque el narcisista no va a cambiar y no vas a tener una relación empática, no vas a tener una relación recíproca y no vas a tener una relación en donde las cosas estén estables. ¿Por qué? Porque el narcisista siempre va a estar fluctuando. Entonces, empiécate a ser consciente, busca información de por qué sigues enganchada en la relación con tu pareja narcisista. No tienes que tomar ninguna decisión, no tienes que hacer nada, pero sí empezar a generar conciencia y a buscar información sobre el fenómeno narcisista para que entiendas en dónde estás metida. Te voy a dejar aquí otro video sobre narcisismo y nos vemos en el próximo video con más temas. ¡Hasta luego!